¡Ey, ey, ey! Ahora que estamos contentos, no me vengas y saca Ya te he ocurrido mucho, nunca la bolsa saca Que la nariz se hace de agua, perico me pide más ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Un buen rico norteño, de gran corazón Que toquita mi en la banda, difícil porque mi canción Ya cumplé para el arma, y yo no creo que mi cabrón ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey ¡Ey, ey, 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 ey Palma, palma y en secre de huevos Se los vamos a quebrar Todos que van a mi casa Sus armas van a tronar Se está pasando de vela Unas veces que andan por acá Y ando viajando en los cabos En el viejo famoso Los que quieran encontrar bien Por los direños a los ojos Sabrán que soy finalmente Un viejo famoso Si saben que estoy enfermo No se pongan enfrente Y cansan toca la banda Para que las toquen siempre Nunca dudó Palamaña Dios la proteja por siempre No se pongan en los cabos 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 No se pongan en los cabos